Y aquí tengo y voy a anunciar, voy a anunciar solo el primer grupo de integrantes de lo que podemos llamar el comando en jefe, mi comando de campaña pues, para que queden ya reconocidos por todo y pido para con ellos lo mismo del Toby Valderrama, irreverencia en la discusión pero lealtad con ellos y con ellas en la acción, en la coordinación, en la unidad revolucionaria. Ve, entonces, aquí tengo, anoche estuve trabajando hasta tarde después de ver la hojilla. Hoy hay hojilla, reverendo Mario. ¿Hay hojilla hoy? Bueno, te veré también, yo no me pierdo la hojilla. Ve, fíjate, entonces, por aquí tengo, aquí, 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 ajá. Pues el comando de campaña yo lo presidiré, tendrá un jefe que es Jorge Rodríguez, jefe del comando, el comando en jefe lo llamo, comando en jefe de, para la batalla de Caragobo, 7 de octubre. Pero esa batalla comenzó ya, comenzó ya. Y como este evento de mi intervención es un elemento nuevo y como lo va a manipular la oposición, pero a diestra y a siniestra, entonces tenemos que salir al frente, con un buen comando que comience ya la planificación, la articulación y la ofensiva. Aún cuando la campaña, desde el punto de vista oficial, comienza es el primero de julio, pero ya, desde el punto de vista político y real, bueno, la oposición está en campaña hace un año ya. ¿Eh? Entonces, la comisión de organización y estrategia electoral, pueden ir tomando nota porque este documento apenas es un borrador, allí quiero que asuman los compañeros Francisco Ameliach y Aristóbulo Isturiz, una comisión de organización y estrategia electoral. Esto es, repito, el primer comando, pues. Luego ustedes me presentarán en los próximos días las recomendaciones para crear las comisiones completas. ¿Eh? Todas las comisiones, las subcomisiones, etc. Luego, una comisión de planificación, medición y evaluación de la campaña. Quiero que estén allí dirigiendo esa comisión los compañeros Wilman Castro Soteldo, que tiene una buena experiencia, el gobernador de Portuguesa y el comandante Francisco Arias Cárdenas. que los dos estén allí en esa comisión de planificación, medición y evaluación. La comisión de mensajes, propaganda, contrapropaganda, ¿no? Una de las más activas. Quiero que la dirija Maripili, Maripili Hernández, periodista, una gran experiencia, capacidad, y Andrés Izarra. Y ustedes dos comiencen a conformar la comisión completa. La comisión de despliegue y movilización, Darío Vivas y Jaqueline Faría. La comisión de protección del voto y planes de contingencia, Diosdado Cabello y García Carneiro. La comisión de programa y gestión de gobierno, Elías Jaua y Jorge Jordani. La comisión para el gran polo patriótico y partidos aliados, Blanca Ecaut y Yul Yabur, del Partido Comunista. Y allí yo ruego que se vayan agrupando los voceros, ¿no? Designado o a designar, y ahí les dejo a ustedes libertad de acción, libertad de acción, para designar los voceros. En el comando nacional, pero es que habrá un comando, habrá siete comandos regionales, habrá un comando en cada estado, habrá un comando en cada municipio, habrá un comando carabobo, ese es el nombre, comando carabobo, en cada parroquia, incluso comandos a nivel de base, a nivel de los patrulleros de base, o de las células de base, pero vamos a llenar el país de comandos, carabobo, por todos lados. Y esto, yo le dejo las instrucciones al jefe, Jorge Rodríguez, que desde hoy mismo, comiencen a articular estos comandos, y luego los planes respectivos. Yo doy la siguiente orientación, la campaña, como siempre hay que organizarla en varias etapas o fases, esto es preliminar, son las orientaciones preliminares que serán ajustadas en el debate que tiene que dar el comando con las bases, con los partidos, con el gran polo patriótico, y luego tomar las decisiones más sólidas, ¿verdad? Esta primera fase que comienza hoy, hasta el 15 de abril, así la tengo figurada, o prefigurada, podemos llamarla la fase de organización para la batalla, el despliegue, pues. Organizarnos para la batalla. Eso incluye, bueno, conformar el gran comando, completo, con sus comisiones respectivas, y sus integrantes, con la más grande diversidad, Jorge, yo quiero que en el comando general, o comando en jefe, haya voceros de todos los partidos de la revolución, que no haya sectarismo de ningún tipo, que haya participación, lo mismo en los comandos estadales, regionales, municipales, parroquiales, y de base. Que haya participación de todos. Pero además, operatividad, ¿no? Mucha operatividad. Recuerden que, bueno, que todo tiene su tiempo. la acción práctica, no nos quedemos solo teorizando, no, teoría y praxis. Luego, hay que organizar, ya lo dije, siete comandos regionales, 24 comandos estadales, 333 comandos municipales, 1,067 comandos parroquiales, y 11,038 comandos de base. Ahora, de mucha importancia en esta primera fase, además de la organización para la batalla, es el registro electoral. Yo les encomiendo eso de manera especial. El registro electoral que cierra, por cierto, el 15 de abril. Y por eso estamos colocando allí como el punto de, en el que finaliza, o la fecha en la que finaliza esta primera fase y comienza la segunda. La segunda, podemos llamarla la segunda fase, avance hacia el ataque. El 15 de abril hasta el primero de julio. De abril, mayo, junio, dos meses y medio. Pero ahí tenemos que trabajar sobre todo en el diseño, discusión, difusión del segundo plan socialista de la nación. el proyecto nacional Simón Bolívar, afinar la maquinaria, el uno por diez, sistematizar los procesos, optimizar la movilización, comenzar con la propaganda, la propaganda ideológica, sobre todo el debate. El debate. Una tercera fase sería el ataque ya general, la ofensiva general, es la campaña propiamente dicha que comienza, ya lo sabemos, el primero de julio. Pero ya el primero de julio debemos tener la planificación hasta nivel de detalle de la campaña, el ataque coordinado, tanto a nivel nacional como en los distintos escalones. ¿No? Mucho énfasis, hay que hacer mucho énfasis en los logros de la revolución. Y además, visualizar el futuro. Porque como yo lo he dicho, lo he dicho muchas veces, lo más que nosotros tenemos que preservar no es ni siquiera lo que hasta ahora hemos logrado, sino lo que vamos a lograr en los años que vienen. Lo que vamos a lograr en los años que vienen. por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, que estaba en más de la mitad, más del 50%, y en apenas una década, pues, vamos a redondear, una década, y en verdad es una década, porque los primeros años nosotros nos encargamos fue de sobrevivir. Estábamos a la defensiva, casi sin recursos, cometiendo como cometimos muchos errores tácticos, estratégicos, políticos, etc. Bajamos la pobreza a la mitad prácticamente. A la mitad. Pero todavía tenemos un trecho. Lo mismo la pobreza extrema, que era de más del 20%, y está por el 6%, cerca del 7%. Pero ese 7% son varios millones de personas. El tema de la vivienda, la economía, nosotros hemos venido pero esto hay que hay que colocarlo en un mapa estratégico, como siempre dice nuestro profesor Jorge Giordani, el mapa estratégico de lo político, de lo económico, de lo social, lo que hemos venido logrando, y además hacerle ver a nuestro pueblo todo, incluso a los sectores que nos adversan hasta donde sea posible, los sectores de clase media que no tendrían ni tienen por qué adversar este proceso de cambio revolucionario pacífico y democrático, hacerles ver cómo se han beneficiado en estos años del proceso revolucionario, y hacerles ver lo que perderían en el futuro en el caso nefasto de que la burguesía volviera a gobernar a Venezuela, la gente tiene que darse cuenta de eso, tiene que darse cuenta de esto, pero esa es parte de la batalla ideológica, bueno, en fin, luego el ataque concentrado sería el día de las elecciones, hay un plan, tiene que haber un plan especial para ello, y luego viene la consolidación de la victoria. Estas son algunas líneas, algunos elementos que yo quería adelantar aprovechando esta reunión, yo les pido toda la colaboración para con el doctor y alcalde Jorge Rodríguez como jefe del comando de campaña para que comiencen a trabajar desde ahora mismo. Yo estaré muy pendiente desde La Habana estos próximos días, espero regresar en pocos días, hay razones para pensar con optimismo de que esta intervención pudiera ser menos complicada que la anterior y el proceso de recuperación, por tanto, la otra vez fueron dos operaciones además, no fue una, fueron dos, ahora tengo fe en que va a ser más rápida incluso la recuperación, así que pronto me tendrán de nuevo aquí con el favor de Dios, sumado junto a ustedes en esta batalla, en esta batalla por la vida, por la patria de nuestros hijos, por esos niños que ahí están soñando con una patria que cada día será más bonita, más buena. Yo en verdad no quiero alargar más estas palabras, tengo trabajo que hacer y mañana preparar el viaje, pero de verdad como lo dije por allá, oye, como lamento yo, como lamento yo generar, generar angustia, dolor o llanto o preocupación incluso, hasta ahí nada más en ustedes, como lo lamento, no hubiera querido yo que esto ocurriera, por supuesto, pero tengan ustedes la fe en que tienen aquí a Hugo, Hugo Chávez, un soldado de la vida, un batallador por la vida junto a ustedes y como a ustedes, un hijo de este pueblo que es un pueblo que se acostumbró a la lucha, a la batalla por la vida, un pueblo además que se cansó de formar fila, ¿no?, en esa larga columna de los derrotados de la historia, porque, porque así fue este pueblo siempre, derrotado, después de grandes epopeyas vino la derrota, la derrota que se concentró en un hombre, en Bolívar, Bolívar y su grandeza, pero Bolívar y su sacrificio, Bolívar y su dolor, Bolívar y su fracaso, Bolívar y su laberinto, y el pueblo fracasado, desparramado, y así pasaron los años, que terrible, que terrible es la frase esa que yo recuerdo muy de cuando en cuando de Bolívar, que puede un pobre hombre contra el mundo, se quedó solo aquel hombre, casi solo, ¿eh? no tuvo un pueblo que saliera a defenderlo, a alentarlo, y más bien renunció y se fue, se fue, y además destrozado, destrozado, hay que leer las cartas últimas de Bolívar para calibrar el nivel de dolor de aquel alma que andaba ya penando, penando, Bolívar, ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? por eso decía que dichoso soy yo, simple soldado, raso soldado del ejército de Bolívar, que para nada me he sentido solo, ni me sentiré solo en este mundo, desde, desde hace muchos años, pero sobre todo, yo recuerdo, después del 4 de febrero de 1992, allá en los sótanos del, del Adim, uno se sentía como muerto, incluso, uno llegó a pensar, yo llegué a pensar, en algún momento, en algunos momentos, mejor hubiera sido morir, encerrado allá con, con Pancho y con otros compañeros, Ortiz, el Chivo, entonces uno pensaba, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿qué? recordaba a la abuela, oye, como que tenía razón la abuela, porque no me salí más bien de eso, ¿eh? aquí estamos ahora encerrados y bueno, además cargando encima el peso de los muertos, del dolor, de la familia y el estremecimiento que uno se imaginaba que había afuera, pero estábamos totalmente desconectados de la realidad, hasta que llegó un sacerdote, pocos días después, un sacerdote y lo dejaron entrar, el padre Torres, era capellán del DIN, él era de los Teques, por allá era sacerdote por los Teques, y llegó allá y entonces me dijo calladito, calladito para que las cámaras no grabaran, me dio un, me dio un, en un papelito un salmo, ese que dice maquina el impío contra el justo, tiembla su arco, apunta su flecha, pero el arco se le partirá y la flecha se le clavará en su propio corazón, y me dijo léalo, léalo, comandante, y me dijo usted no tiene ni idea, levántese, levántese, levántense, porque ustedes han despertado a este pueblo, así me dijo el padre Torres, usted no sabe ni siquiera lo que está pasando allá afuera, ha despertado a este pueblo, me dijo, usted no tiene ni idea, a los pocos días nos llevaron al San Carlos, al cuartel San Carlos, y cuando llegamos allá, la explosión, y hasta tanto que no nos aguantaron ahí, que nos llevaron para Yare, a un grupo de nosotros, y allá llegaba el pueblo y se metían por todos lados, por arriba, por debajo, con papelito, con mensajes de amor, de fe, de esperanza, todos esos días de Yare, de la cárcel fecunda, y luego la calle, aquel 26 de marzo de 1994, y aquel mar de gente que a mí me estremecía, me daba como un miedo interior, bueno, yo les amo a todos, valles del Tuy, valles de Venezuela, y montaña, y luego, aquellos años, aquellos años de catacumbas, 94, 95, 96, 97, y 98, y después empezó el 99, y las conspiraciones, y las amenazas, y el 2000, y el 2001, y el 2002, y el 2003, y el 2004, y el 2004, y el 2005, y otra vez el 2006, y empezamos el 2007, otra etapa, y el 2008, y el 2009, y el 2010, y llegó el año, mágico del Bicentenario, que me trajo además, esta enfermedad, que me llegó, pero bueno, así son los caminos, así son los caminos, y así somos los soldados, hechos, hechos para la batalla, estamos hechos para las dificultades, somos los hombres y mujeres de las dificultades, como dijo Bolívar, que más les puedo decir, Arle, tú que me diste la palabra, amén, yo me llevo todas esas bendiciones, y les juro, les juro, que mañana llegaré a La Habana, y con la más rigurosa disciplina, me someteré, a lo que tenga que someterme, a los preparativos, para la intervención quirúrgica, de lunes o martes, cuando los médicos decidan, y sea lo que sea, esa lesión que tengo allí, la enfrentaremos, y la enfrentaré, y tengan la seguridad, que cada minuto, cada segundo, que me toque de esa batalla, los llevaré a ustedes aquí, en el corazón, en la mente, en los ojos, en el horizonte, les juro, les juro, y le pido perdón a Dios, le pido permiso a Dios, para jurar, lo que voy a jurar, yo les juro, que viviré, y los acompañaré, a las nuevas victorias, los acompañaré, a las nuevas victorias, no habrá cáncer, que nos detenga, ni emboscada, de la vida, más podrá, nuestra voluntad, de vivir, y este amor, este amor, como dice el poema, como es, reina el poema, aquel de, Alberto Arbelo, arpa maestro, ¿dónde está la arpa? Arpa compadre, ¿dónde está la arpa? ¿dónde va a cantar alguien? yo no, yo no, yo no, no, yo no, 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 yo te pedía una, una tonada, una tonada, porque, hay un poema, que es de Alberto Arbelo Torrealba, muy, muy bueno, para esta ocasión, a ver, que tiene que ver, con lo que les he dicho, ¿eh? con lo que les he dicho, que me voy, pero volveré, ¿verdad? Dice, yo canto lo que soñé, con el sol de los venados, yo soy el que me he enredado, el horizonte en un pie, sin amor, y sin ganado, a golpe de anochecer, yo vi el espanto abismado, cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado, pa' la remonta miré, y como solo me hallé, me acordé de Juan Mamparao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, yo canto lo que soñé, con el sol de los venados, me dano mudo y soleado, me voy, pero volveré, porque tu sed, me ha enseñado, a cantar y a florecer, y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré, con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer, entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un cristofué, los sueños de Juan Mamparao, del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue, Juan Mamparao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la revolución! Y también digo, ¡que viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. Gracias por ver el video.